Honestamente de todos los puntos que he visitado Santiago, este es el que más inseguridad me está causando. Sin duda esto me pone muy nervioso. En esta aventura realizaremos un largo viaje hasta Chile, denominado por muchos como el país más moderno y avanzado de toda Sudamérica. Así es que sin más palabreo, comencemos con este video. Esta es una de las últimas tomas que tenemos de Lima, porque sí, estamos llegando ya casi al aeropuerto Jorge Chávez, ya que desde aquí vamos a partir hasta Santiago de Chile. La verdad que sí, estoy muy emocionado porque es uno de los, bueno por así decirlo, de los primeros viajes internacionales que estamos haciendo en todo este proyecto. Y la verdad es que me emociona mucho, no me caben las palabras para expresar lo feliz que estoy. Y con las ansias ya de conocer Chile. Creo que está prohibido grabar aquí en el aeropuerto, pero igual hay que darle. Nos espera un viaje de 3 horas y media aproximadamente. Y la verdad que estoy ansioso porque no es lo mismo viajar en el interior del país que salir ya al extranjero. Porque las medidas son mucho más rigurosas para ingresar al otro país. Entonces esperemos que no haya ningún inconveniente en esta aventura. Luego de estar un par de horitas pasando por el proceso migratorio en el aeropuerto de Santiago, por fin podemos decir que oficialmente estamos pisando territorio chileno. Y esto sí que me emociona porque los que me conocen desde un principio saben que yo comencé grabando videos en Lima. Luego pasamos a grabar videos en el interior del Perú. Y hoy damos un gran paso expandiéndonos aún más y llegando hasta Chile. Yo creo que es suficiente motivación para iniciar de una vez por todas. La idea del día de hoy es recorrer las zonas más emblemáticas e importantes de Santiago y mostrarles las cosas tal y como son. Si vemos algo positivo lo mencionamos, si vemos algo negativo también lo mencionamos, porque hoy vamos a mostrarles Santiago sin filtros. La idea es comprobar hasta qué punto es tan cierto el hecho de que este lugar es uno de los países más modernos y avanzados. Quiero presentarles a un amigo que me está acompañando en este viaje aquí en Chile. Con ustedes Claux, muchos lo conocen, vos también conocíos como el señor Claudio, ¿no? Sí, o Claux.7 en mi canal. Claux.7 y muy emocionado de tenerte acá. Vamos a recorrer un poquito más de Santiago porque es la idea conocerla. No, y emocionado yo de tener que estar acá en Chile. Así que gracias por venir a mi país y por interesarte en este país que encuentro que es bastante bonito Chile. Sí, yo vine a Chile, bueno lo planeé venir aquí hace cuatro meses porque Claux justo fue a Perú y como que su visita al Perú hizo de que yo me animara a venir a este país y por él estoy aquí. Ah, bueno. Esto es el río Mapocho, uno de los ríos, o mejor dicho el río más emblemático de la ciudad de Santiago. Como pueden darse cuenta no hay mucha agua, no hay mucho caudal y estamos sobre un puente. Esto me hace recordar mucho al río Rimac de Lima. Si el transitar de los autos aquí en Santiago es fluido, difícilmente se presenta el tráfico congestionado. En medio de esta zona llena de edificios modernos encontramos esta torre llamada Costanera Center o también conocida como la Gran Torre de Santiago, que es el edificio, óiganlo bien, más alto a nivel de toda Sudamérica. Con 300 metros de altura y 62 pisos, esta es una de las zonas más emblemáticas que tiene Santiago de Chile. Tato interesante, dentro de este edificio opera un centro comercial y ya en los pisos más altos uno puede acceder para poder apreciar una vista impresionante de la ciudad de Santiago. Klaus también me cuenta que este edificio es un punto recurrente para los suicidas. ¿O cómo es eso? Sí, mire, la verdad es que al principio cuando se comenzó a construir, muchas personas lo tomaron como un punto para venir a acabar con su vida. Debido a la altura que tiene e incluso hay personas que en el momento en que se estaba construyendo se lanzaron a estamparas de caídas. El día de hoy hay personas que se vienen a suicidar también, pero lo hacen dentro del mismo centro comercial que también tiene bastante altura y las escaleras mecánicas son, es un centro comercial bastante alto. Por lo tanto las personas llegan arriba de la escalera y se lanzan. Son 300 metros. Los 300 metros arriba el día de hoy tienen vidrio, o sea tú no puedes mirar así hacia abajo porque, o si no sería también un punto para los suicidas hoy. Oigan, sí, como que tiene sentido lo que dice nuestro amigo Klaus porque todo está como que cubierto o dividido con este vidrio para evitar que la gente de alguna u otra manera sufra algún accidente o incluso los suicidas vengan aquí y pues termine mal todo esto. Estamos a punto de subir al edificio más alto de Sudamérica en el Costanera Center. Nos están cobrando 10 mil pesos chilenos por cada persona, lo que equivale a 9 dólares, aproximadamente. Con ustedes la torre más grande a nivel de toda Sudamérica. Miren la vista. Esto sí que es impresionante. Gran vista de Santiago de Chile. Definitivamente estamos en lo más alto de Santiago. Lo que vemos acá es el río Mapocho, no sé si lo logran notar. Lo que vemos ahí enfrente es la cordillera de los Andes que bordea esta ciudad. Y pues es súper, súper impresionante la vista que obtenemos. Los autos casi ni lo notamos porque parecen hormiguitas por ahí. Hay demasiados edificios, pero esos edificios grandes que vemos que están ahí quedan pequeños comparados con el gran tamaño que tiene el Costanera Center de 300 metros de altura. Allá arriba ya no hay más pisos, se culmina todo. Este es el piso número 62. No sé si notan el hecho de que hay como una especie de neblina que cubre el cielo de Santiago. Ese es el esmoj que es provocado por la contaminación de las grandes empresas, del transporte, de los carros, de los autos. Y pues obviamente Santiago, en su gran mayoría, las calles de Santiago son ordenadas y limpias. Sin embargo, no se priva de la contaminación porque aquí también existe contaminación. Y prueba de ello es el esmoj que vemos que cubre el cielo de esta ciudad. Una persona con vértigo aquí no sería capaz ni siquiera de subir ni la mitad de este gran edificio. Como pueden ver, nada más al costado de mi pie está el abismo. Es prácticamente algo difícil. Una tarea complicada sería encontrar basura por los alrededores de esta gran urbe. Dato súper, súper, súper interesante. Si se dan cuenta, este poste de luz pública no tiene cableado. Al igual que el resto de postes que vemos, por ejemplo, allá. Y esto se debe a que utilizan el sistema de los paneles solares. Usan la energía del sol para poder iluminar la ciudad en las noches. Y quizás para los que son de la zona, pues no les sorprenda nada lo que acaba de mencionar o mostrar. Pero honestamente, a alguien como yo, que nunca había visto un sistema de panel solar para alumbrar o usarlo de alumbrado público, pues sí que es sorprendente. Miren, esta es la habitación en donde voy a pasar la noche. Aquí está el baño. Prendemos la luz. Y empieza a sonar bien fuerte este aparato de aquí. Pero bueno, todo está bien, todo tranqui. Ahí está el lavadero, el inodoro, una ducha. Y de lo más normal, este baño. Apagamos y sigamos. Por acá tenemos lo que vendría a ser casi toda la habitación. No es un gran espacio. Como pueden darse cuenta, tiene un estilo vintage. Un estilo retro porque ahí vemos candelabros. Por ahí hay otro más. La cama es grande. Los muebles tienen una apariencia muy antigua. Y hasta incluso vemos acá un sofá bastante, bastante antiguo. Porque está rasgado por ahí. En este sector un espejo. Un televisor. Un televisor normal. Un tamaño promedio. Los muebles, todos de madera obviamente. Esta es una de las habitaciones más económicas que hemos encontrado en nuestra búsqueda. Y curiosamente está costando 90 mil pesos por noche. Que equivalen a 100 dólares. Así como lo oyen, con esto queda en evidencia lo caro que puede llegar a ser vivir en Chile. Algo llamativo es que este hotel te entrega el desayuno un día antes. Y te lo da en esta caja, en esta presentación. Que viene con productos ya preservados. Como este yogurt que está aquí con la bandera chilena. Por aquí una manzanita. Un pan bien helado que pareciera recién sacado de la refrigeradora. También tenemos acá un queque. Que al igual que el pan está súper helado. Por acá tenemos mermelada de durazno. Mantequilla. Un sándwich bien frío de queso y jamón embolsado. Y todo esto vendría a ser el desayuno por tan solo 100 dólares la noche. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un precio excesivo o justo? Déjenmelo en la cajita de comentarios. Ahí enfrente tenemos una inmensa bandera de Chile. Y lo más sorprendente aún es que frente a esa bandera se encuentra la Casa de la Moneda. Dato interesante. Este lugar se construyó en el año 1805. Y su función principal era la de acuñar monedas. O sea, fabricar monedas chilenas. Pero con el pasar del tiempo, exactamente en el año 1845. Las funciones cambiaron. Y dejó de ser el lugar de fabricación para convertirse en el lugar en donde trabajaría el presidente de la República de Chile. Y verán, hasta el día de hoy sigue cumpliendo su función. Aquí es donde se toman las decisiones importantes del país. Por ahí vemos unos cuantos carabineros. No sé si lo logran ver. Ahí hay uno. Aquí hay otro. Pero bueno, esto es lo que vendría a ser como el Palacio de Gobierno de Chile. Miren, curiosamente en este parque que se encuentra cercado. Encontramos algunas carpas que al parecer es donde viven los mendigos. Aquí hay otra, miren. Porque sí, hay incluso basura por los alrededores. Esta es como una carpa que han acoplado. Ahí están, miren, la olla. Ahí tienen su ropa, miren. En el parque. En el parque tienen la ropa. Estamos encontrándonos con la otra cara de Santiago. Porque está en pleno centro de esta ciudad. En un parque cercado, cerrado. Encontramos casas hechas de manera provisional. Es curioso que dentro de este parque cercado. Hayamos encontrado las casas por el sector de allá. Cuando la Casa de la Moneda se encuentra enfrente. Por acá, a unos escasos metros nada más. O sea, frente al palacio de gobierno están las covachas. ¿Por qué crees que en el centro de la ciudad hay carpas siendo un lugar tan importante? En la mayoría de los casos son personas que vienen de otros países ilegalmente. Entran por el desierto. Y luego les prometen que Santiago es lo mejor. Llegan a Santiago sin dinero, sin nada. Sin un lugar donde quedarse. Y bueno, terminan durmiendo en carpas en el primer lugar en que encuentren en la ciudad. Lo común es que los ilegales ingresen por el norte, por Iquique. La gran mayoría entra por la frontera entre Iquique y Bolivia. Y luego llegan a Iquique y luego se desplazan a Santiago. Y terminan durmiendo o viviendo así en carpas. Como lo hacen la gran mayoría de los que están en Iquique. Sí que es raro encontrar todo este panorama acá en el centro de la ciudad. Frente al palacio o a la Casa de la Moneda. Lo curioso es que ahí están las casas. Los policías andan normal, no le dicen nada. La gente que sale de ahí también no se le ve tan asustada o prohibida de las autoridades. Sino que están tranquilas. Entonces, aquellos que sepan, por favor, déjenme en la cajita de comentarios cuál será el verdadero motivo del por qué vemos esta situación aquí en el centro de Santiago. Debo reconocer lo importante que es el metro de Santiago. Ya que con sus seis líneas pude transportarme fácilmente por toda la capital. Imagínense qué sería de esta ciudad sin el metro. Lo más probable es que su congestión vehicular sería muy caótica. Miren, ahora estamos pasando por la calle Bandera. Una de las calles más emblemáticas de Santiago. Y ahí les va un par de datos interesantes de este país. Miren, Santiago es considerado el segundo máximo consumidor de pan a nivel mundial. Imagínense, aquí consumen pan diario. El primero es Alemania y segundo este país. Otro dato interesante es de que aquí en Chile es normal sentir movimientos telúricos, temblores. Es algo cotidiano porque la posición geográfica expone a que Chile sea propenso a esto. Acá en esta calle hay bastante comercio informal, bastantes ambulantes. Y es muy similar al centro de Lima por el movimiento comercial que hay aquí. Por ejemplo, cuando los ambulantes salen a vender de manera ilegal, aparecen los serenazgos para quitarles sus pertenencias y sus productos. Aquí también, aquí vienen los carabineros a quitarles todos sus productos de venta. Miren, miren, ahí está agarrando su mercancía y se están corriendo. Ahí guarda su mercancía. La señora de acá, el de negro. La señora está guardando su mercancía. Para correrse de los carabineros. Lo que acabamos de ver es cómo los vendedores ambulantes, al saber que se están acercando ya los carabineros, pues empiezan a empaquetar sus cosas, sus productos para que no les quiten. Bienvenidos al único espectáculo que voy a alcanzar desde hoy día, porque después viene otro artista que vamos rotando. Y tengo que en tres minutos hacer una obra artística bonita, no puede ser un mamarracho. Y si pierdo, regalo el cuadro a Gonzalo de Chile y de Perú. Nuestro amigo Santiago de Perú se va a llevar este cuadro que se va a llamar Kinoxium. Se estropea un teléfono, ¿quién te lo arregla? Los peruanos, si no los miren a huevos, ojo. Mira que creo que ellos incluso inventaron el XP. Pausa, retrocedamos un poco y fijémonos bien en el hombre de casaca gris con mochila roja que claramente está a punto de robarle a la señora que tiene por delante. Todo esto en medio de un tumulto frente a la plaza de armas. Al cabo de un rato intenté grabar en la misma zona y vaya que fue una mala idea. Yo por ahí me siento fuera de mi zona de confort porque... Aquel hombre que se me había cruzado se paró frente a mí junto a un grupo de personas con actitudes sospechosas. Por el acento pude notar que no eran locales. La situación se puso incómoda e insegura, así que decidimos retirarnos del lugar. Bien, ahora nos encontramos en un rincón de la plaza de armas. Honestamente, de todos los puntos que he visitado Santiago, este es el que más inseguridad me está causando. Porque es demasiado caótico, demasiado, demasiado caótico. Hay mucho comercio informal, demasiados extranjeros, tanto de nacionalidad haitiana, colombiana, venezolana y hasta un poco de peruanos también. Sin duda esto me pone muy nervioso porque da la sensación de que no es un lugar seguro. Y como me lo comentó mi amigo Klaus, me lo confirma, no es un lugar seguro para nada. O sea, la inseguridad está a la vista. Podemos ver desde religiosos que quizás no están haciendo algo malo hasta personas que se ven que están moviendo dinero, grandes sumas de dinero. Hay personas que prácticamente se están prostituyendo. Sí, hay prostitución, lo hemos visto. Mucho olor a marihuana. Mucho olor, sí, hemos sentido el olor a marihuana. Es tremendo y también aquí se comercializa la droga. Entonces se comercializa la droga, hay prostitución, hay mucha delincuencia porque es un lugar lleno de mucha aglomeración de personas. Influye también que hay una gran variedad de culturas que todos tienen sus diferentes formas de convivir en este lugar. Bueno, no, es como también extraño. Dato interesante, yo que estoy aquí en Santiago prácticamente unas cuantas horas recién, me doy con la sorpresa de que la mayoría de los problemas que nacen aquí, siendo honesto, no son netamente de los mismos locales, de los mismos chilenos. Si no, los problemas de inseguridad surgen a través o a raíz de la llegada de los extranjeros ilegales. Hay que decir las cosas como son. Es por eso que ahora me siento inseguro porque uno nunca sabe. O sea, pueden hasta incluso arrancharme la cámara y nos quedamos sin video. Bueno, aquí cerca al centro de Santiago vamos a culminar este video. Hemos visto gran parte de esta ciudad, hemos recorrido los lugares más emblemáticos, entre comillas, como la Casa de la Moneda, el edificio más alto de Costanera. La verdad que he quedado encantado con algunos aspectos de Santiago, pero también con otros me deja mucho que pensar porque a veces el título o la denominación de la ciudad más moderna de Sudamérica hace pensar otra cosa. Pero hemos visto la realidad, hemos mostrado las cosas tal y como la vieron en este video. Espero que les haya gustado el resultado de todo este recorrido largo que hicimos todo el día junto con mi amigo Klaus, que fue el que me acompañó y obviamente le quiero agradecer por su presencia porque honestamente cuando llegué a este país, notar el cambio de la cultura, la moneda, incluso el peso chileno, manejarlo, interactuar con la gente de aquí fue complicado y pues gracias a él pudimos desenvolvernos mejor. Muchas gracias a ti, Franz, por interesarte en mi país. Y bueno, intenté llevar a Franz a los lugares que él quería conocer, los más emblemáticos que me dijo que quería conocer y bueno, ahí el resultado, como podría decir, fue tal cual lo viste, tal cual nos sucedió, no arreglamos nada, fue todo como se dio. Cosas buenas y cosas malas, yo a lo mejor podría mostrarle todo lo bonito, pero hay que ser realista y mostrar las cosas como son. Entonces, ahí Franz, espero que te haya gustado el recorrido el día de hoy y muchas gracias a todos por haber visto el video. Bien chévere, bien chévere. Y la verdad que sí, Santiago es una ciudad, creo yo, que me deja sorprendido, pero aún hay mucho más por conocer porque se viene una serie de videos aquí en Chile. Espero que les haya gustado este primer video. Sin nada más cargar, nos vemos en unos cuantos días más. Chau, paz. Chau.